Soy Manuel Amestoy, estoy aquí en Casa Naranja, soy artista visual y participo en esta muestra llamada Futuro Volátil. Mi obra es una especie de intervención espacial, es una gran escultura blanda, donde se mezclan naturaleza, geometría y ocupación del espacio sobre todo, transformando el edificio y proponiendo un recorrido nuevo en este lugar tan lindo. Los invito a ver esta muestra, donde hay muchísimas obras con más de 20 artistas y espero que pasen una linda tarde aquí en Casa Naranja.